Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Asker. Segunda parte de las notas del Barça. Se nos hizo larga la primera parte y no podíamos estar aquí hablando tantos y tantos minutos sobre cómo ha sido el rendimiento de los jugadores, así que vamos a seguir ahora donde nos hayamos quedado. Solo déjame que te recuerde lo de siempre. Si te gusta el vídeo, no olvides apoyarlo dejando un like enorme, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame de esta segunda tanda que vamos a comentar ahora que te parecen las notas y algún jugador que hay que rascar ahí un poquillo más y son justas o merecidas. En definitiva, déjame para ti cuáles son las notas, cuáles han sido las notas de este Barça 2021. Vamos con uno de los nombres que, como se dice aquí en catalán, mes pulsaguera a Shekan, de los que más se hablan, que es el de Nikola Mirotic. Y a Nikola Mirotic yo le voy a dar un 8 y medio. Para mí, sí. Tercer, cuarto, tercer mejor jugador de la temporada, sí. Ha sido una temporada muy complicada también para Nikola Mirotic a nivel personal, tema COVID. Luego, pues bueno, sin aparecer en ese playoff de cuartos de la Euroliga y tampoco apareciendo de la mejor manera en la gran final de la Euroliga, pero bueno, sigo diciendo lo mismo, que desaparecen los partidos importantes. Bueno, no me acuerdo si se fue hasta los 21 o 22 puntos en la semifinal de la Euroliga contra Olimpia Milán y luego le han dado un trofeo, que si no me equivoco es el MVP de la final ACB. Y sí, muchos diréis, sí, pero bueno, es por el segundo partido, porque primero en Madrid, un partido normalito. Bueno, sí, pero el segundo partido en la ACB, en la final de la ACB contra Real Madrid, fue un señor partido. Es todo contra un Real Madrid. Entonces, bueno, yo creo que el tema de Mirotic hasta que yo creo que no gane el Barça a dos Euroligas sin las dos sean MVP de la fase regular y de la Final Four, la gente va a seguir diciendo que se borra. Bueno, veremos a ver la temporada que viene. Oye, a mí de Mirotic me gusta que sin ser tan, tan, tan protagonista como la temporada pasada, ha sido siendo un jugador determinante, un jugador decisivo. Y ese concepto de equipo que ha reclamado Saras desde el primer día, pues oye, yo creo que Mirotic en ese sentido. Nada que reprocharle y sobre todo, a nivel defensivo, las prestaciones han subido considerablemente. Por lo tanto, Nikola Mirotic para mí, un 8,5. Seguimos en la posición de 4, nos vamos con Roland Smith y a Roland Smith le voy a poner un 8. Y yo creo que Letón seguramente es de los que más contentos están de que Yasikevicius haya llegado al Barça. Un Roland Smith que hace no tanto, un año, dos años, había muchos partidos que por decisión técnica, por lo que fuera, no entraba en rotación. Y un Roland Smith ahora que ha habido momentos en los que junto con Davis han sido los jugadores que han estado ahí en los momentos importantes. Y bueno, un Smith que trabajo, 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 hace que su progresión no se vea estancada y que sea un jugador que cada día te pueda aportar más. Oye, sabiendo sus limitaciones, no es un jugador que te va a meter 20 puntos cada partido, pero sí que es un jugador que puede ser muy duro en el poste, tanto en ataque como en defensa. Y que puede tener también la amenaza exterior y, oye, es un jugador de equipo que no te lo esperas y el día de la final de la Copa del Rey, si no me equivoco, coge contra el Madrid y te hace un partidazo. En definitiva, es un jugador que, oye, que puede aparecer también en los momentos importantes. Un jugador que es el tercero o cuarto, que digo, pero otro perfil imprescindible en el Barça y en Roland Smith que acaba la temporada con un 8. Turno ahora para Pierre Uriola, un Pierre Uriola que se va a quedar con un 6.5 también. Repito, esto lo hemos comentado antes, no deja de ser una opinión más y esto no significa absolutamente nada, es mi opinión y podéis estar de acuerdo o no. Y como os he dicho, oye, Mar, que con Pierre Uriola has quedado muy bajo. Dejadlo en los comentarios y lo comentamos, que es verdad que tengo muchas ganas de leeros. Como decía Pierre Uriola, un 6.5. Si hablábamos de temporadas complicadas para el de Tárraga, también ha sido una temporada complicada. Hablábamos a principio de temporada, no os acordáis, aquellos resúmenes de Mesh junto a Pavli Osuna de la resistencia al Palau. Que tanto a Artel como a Uriola, yo creo que fueron los dos jugadores que más les costó adaptarse a esa nueva pizarra de Yashikevicius. Uriola ha demostrado que, vaya, a nivel de vestuario, de animar, de estar encima de sus compañeros, no hay un jugador mejor en este equipo. Me ha dejado algo más de dudas esta temporada su rendimiento en pista, sobre todo en ataque. Ostras, Uriola no hace tanto, era una amenaza exterior. Y, no sé, parece que hemos perdido ese recurso en la plantilla y, no sé, como que cerca de los aros era más contundente, más preciso. No sé, yo imagino que veremos a ver si va a los Juegos Olímpicos, pero imagino que de cara a la temporada que viene vamos a ver esa composición de los Juegos Anteriores, si hay alguna novedad. Pero que Pierre se querrá reivindicar de este final temporal, en el que ha habido muchos partidos, algunos que directamente no ha jugado y otros que ha tenido minutos testimoniales. Pero, bueno, a ver la temporada que viene si es mejor para Pielo Uriola esta. Le ponemos un 6,5. Vamos acabando, nos quedan tres y el coach. Nos vamos con Brandon Davis, al que le ponemos un 8,5. Y, bueno, la temporada de confirmación de Brandon Davis como uno de los jugadores referencia de este equipo. Y a nivel europeo también, pues bueno, uno de los mejores cincos de la Euroliga. Se le acusaba a Brandon Davis de ser bastante irregular, pero al final, gran parte de culpa de que el Barça haya jugado una Final Four de la Euroliga unos cuantos años después, viene por ese buen rendimiento que te ofrece y que te da Brandon Davis en la serie contra Zenit de San Petersburgo. Y es que hay momentos del partido, no sé si coincidiréis conmigo, pero hay momentos de partidos que, en cinco jugadas de ataque del Barça y cinco jugadas de defensa, el protagonista es Davis. Sacando una falta, taponando, convirtiendo un triple. Esos momentos en los que Brandon Davis coge y dice, aquí mando yo, ostras, le dan un plus al Barça a tener en cuenta. Como digo, temporada muy buena, ya totalmente adaptado a este equipo, con Jassi Gricius de nuevo, que yo creo que le ha hecho incluso mejorar las prestaciones que tuvo la temporada pasada. Brandon Davis, ocho y medio. Turno ahora para Arden Pustoboy, al que le pongo un seis, una nota un poco complicada de explicar, porque al final, pues bueno, Pustoboy ha habido partidos de ACB en los que se ha ido, y unos cuantos, por encima de diez puntos, y ha demostrado que en ACB puede ser un jugador importante y veremos la temporada que viene, todo apunta a que lo vamos a ver en Gran Canaria. Pero yo creo que va a ser un jugador importante en Liga Andesa. Es un jugador que a nivel de grupo es un jugador ideal, es un jugador que nunca ha tenido una mala cara, que no ha habido una falta de profesionalidad por estar fuera en grandes partidos. Pero claro, bueno, Pustoboy en estos tres años, sabe mal decirlo, pero bueno, ha demostrado que su nivel no da para un Barça, ¿no? Y muchas veces, pues eso, un tío de 2'20", que podía ser un recurso súper útil para enfrentarte, si bien vas lejos a Tavares, pues por las tener el blanquillo, porque no, porque por mucho que la altura fuera igual, eran dos jugadores diferentes. Entonces, bueno, sabe mal ponerle un seis, pero oye, tres años trayectoria intachable en cuanto a actitud, en cuanto a sumar, y repito, estoy convencido, lo hablaremos en los próximos días de la temporada que viene, pero que Pustoboy va a ser un jugador importante en ACB. Y el último jugador al que vamos a comentar es, nada más ni nada menos, que Don Pau Gasol, al que le vamos a poner un ocho y medio. No soy, digamos, muy neutral con Pau Gasol, como podéis ver por aquí detrás, pero es que, ¿qué queréis que os diga a mí? Estos partidos de Gasol que hemos vivido desde su debut en el día del Bayern, a mí me han dejado, bueno, me han dejado enamorado todavía más de una leyenda como Pau Gasol que a sus 40 años, en cuanto ha cogido un poco de piernas, nos ha dejado a todos flipando de pensar que cómo puede ser que este tío con 40 años siga siendo tan, tan, tan determinante, ¿no? Al final, la frase del que tuvo retuvo, ¿no? El talento se conserva, que son frases que con lo que hemos visto de Pau Gasol, vaya, ganan todavía más sentido y más significado. Hubo muchas dudas, ¿no? Segundo partido de Pau contra el Madrid, Tabárez le ha hecho un roto, este tío a qué ha venido aquí, si se arrastra, no sé qué. En cuanto ha cogido unas poquitas de piernas, vaya, ha demostrado que puede ser un jugador muy útil. Y digo más, ¿eh? Más allá de sí, de canastas, de triples y tal, ha demostrado también que es un jugador útil en los momentos calientes de partido. Cuando la mano tiembla, cuando la pelota quema, él, oye, está curtido en mil batallas y lo ha demostrado que él, esos momentos, no le importan y que a él no le va a temblar la muñeca. Ha estado súper metido, hostia, no ha habido ningún 2 más 1 que se haya quedado igual, ¿sabes? O sea, lo ha celebrado todo como, vaya, como si fuera la canasta para ganar un anillo más de la NBA. Y luego, pues bueno, a nivel defensivo, acordaros, en el último partido contra Zenit, no sé si son 3 o 4 tapones. No soy parcial hablando de Pau, como decía. Me va a saber mal si el año que viene no está aquí en el Barça y tiene una despedida, yo creo, pero claro, esto es lo que yo pienso, ¿no? Una despedida por toda España, con todos los pabellones llenos y reconociéndole su carrera, pero también es verdad que si él decide dejarlo ahora y lo deja después de unos buenos Juegos Olímpicos en Tokio y no tiene ningún problema físico, lo dejará cuando él quiere y no será por culpa de una lesión o por culpa de algún declive. Dejo ya el tema Pau a Sol y, como he dicho, 8 y medio para Pau. Y por último, había que cerrar con el coach, hay que cerrar con Saras Yasikevicius y yo creo que la nota para Yasikevicius es bastante clara, es un 9. Y es un 9 porque Yasikevicius, todos los torneos que ha jugado el Barça este año, ha llegado a la final. ¿Recuerdas al principio de temporada? Ya ha llovido, pero también llega a la... Bueno, la Lliga catalana también juega la final, aunque pierden. Pierde la final de la Supercopa con un Facu Campaccio haciendo el último servicio para el Real Madrid, pero en un proyecto que estaba todavía muy verde. Y luego gana la Copa y gana la Copa seguramente en ese... en el pico de forma de juego seguramente de la temporada. Llega la final de la Euroliga y hasta el minuto 38 y medio partido está con opciones el equipo de levantar la que hubiese sido su tercera Euroliga. Y luego gana la CB. Algo de dudas en el playoff a domicilio, pero una final incontestable contra el Real Madrid. Que todavía este proyecto no tiene el sello 100% de Saras. Desde luego, es su primer año. Pero vaya, a nivel de título se puede mejorar. Sí, son dos de cuatro, se puede mejorar, por supuesto. Pero una primera temporada llegará a final de todo, haciendo jugar bien a este equipo. Lo hablamos en el último vídeo, ¿eh? Parece fácil por la plantilla que hay, pero la temporada de... ya sé que vicio sin ninguna duda es un 9. Y ese 9 también es la nota con la que cerramos el vídeo y es la nota global del equipo. Si el Barça hubiera ganado en la Supercopa, hubiera sacado un 9 y medio, si hubiera ganado la Euroliga y la Supercopa hubiera sido un día. Yo creo que las cuentas aquí son bastante claras. Lo vamos dejando por aquí. Vamos a ir dando ya casi por cerrada la temporada. Quedará todavía cerrar la Euroliga y hacer un último resumen de lo que ha sido el año. Y nada, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta temporada hablando del Barça-Basket. Dejadme también que le dé las gracias tanto a David Joubet como a Carlas Cascante, los jefes de prensa del Barça-Basket, que nos lo han puesto muy fácil desde el primer día, se han interesado por el proyecto, nos han dejado entrar a muchos y muchos partidos en el Palau. Y ojalá que la temporada que viene la relación siga siendo igual de frontífera. Como os decía al principio del vídeo, si os ha gustado, no olvidéis dejar un like enorme, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos pronto. ¡Gracias!